Más de 200 años, la hoy Facultad de Ingeniería ha sido productora de arte, historia y conocimiento. Conoce los sucesos, personajes y obras que tienen el sello hecho en el Palacio de Minería. Las exposiciones que se presentan en el Palacio de Minería tienen como propósito fundamental difundir la cultura y se ofrecen a todas las personas de manera gratuita. Para el público que nos visita, algunos temas de las exposiciones causaron admiración, como la instalación Contratiempo de Lourdes Corso, que trató sobre la mujer en el espacio doméstico, o Gozo Absoluto de los Niños con la exposición de divulgación científica como ciencia a través del pincel del colectivo de diseñadores Tornaviaje, o Gran Interesponjo Humboldt en Minería, homenaje al gran científico alemán. Algunas de las que más éxito han tenido son los inventos de Leonardo da Vinci, de la Asociación Cultural Sofía. También han sido muy visitadas las exposiciones sobre el Día de Muertos y las exhibiciones de autos clásicos y antiguos que cada año se presentan en el Palacio de Minería y que realmente reúnen a un público muy nutrido. Mención especial reciben las actividades paralelas a las exposiciones, como talleres, conferencias y conciertos, ya que la mayoría de las opiniones que nos ha dejado nuestro público son siempre favorables y de agradecimiento a la UNAM. Para terminar con el tema de las exposiciones, debemos de mencionar y agradecer la participación de jóvenes universitarios que hacen su servicio social en esta dependencia, quienes apoyan el montaje de obsesión y talleres y que enriquecen los temas de las exposiciones, pero sobre todo porque le imprimen mucha alegría y ánimo a todas estas actividades paralelas. Pues bien, visita nuestras exposiciones, ya que todo el trabajo es hecho en minería.